bienvenidos una vez más a este canal que no es sólo mío sino también de todos ustedes y de verdad que estoy sumamente agradecido por todas las personas que se han ido suscribiendo cada día de verdad de todo corazón muchísimas gracias suscríbase active la campanita de like comparta los vídeos y de su comentario sea bueno sea malo yo los voy a responder todos y cada uno de ustedes así que muchas gracias sean bienvenidos a este contenido en su canal de youtube lucas 2.0 y aquí tengo el margen como siempre tú sabes que va a decir la para pero mentira no está bien señor mamá juana para las personas que nos mamá que es la mamá juana es una bebida de república dominicana muy exótica con una mezcla de varias cosas raíces de árboles de caoba árboles que sé yo yo no sé una vaina pero es parte de nuestra historia es una bebida bastante exótica dicen que sirve como afrodisíaco yo no sé si es verdad porque ahora afrodisíaco siempre está no es verdad lo dicen pero no yo es que de que sale de tu boca como que suena como mentira pero es verdad es verdad le pueden creer la oportunidad de ir a república dominicana consiga una de estas bebidas mamá juana muy buena se las recomiendo y de verdad que no se van a arrepentir mi hermano mené vamos a servirle dale 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 con yo era ahora era ahora cuidado cuidado ahí está señores no nos vamos a embriagar no bebemos un poquito nada más el diantre yo es un shock es un shock yo soy team agua pero digamos que nosotros podemos estar bien déjalo déjalo ahí yo quiero yo a lo que a que tú me traes aquí hoy en este nuevo episodio tuyo que lo que hay me cuéntame para todas las personas que nos ven vamos a hablar de algo pero tú estás verde verde árbol no árbol no oliva 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 el de esperanza no está bien esperanza no oliva está bien pero el de esperanza mira hablemos de las redes sociales vamos yo no sé nada de esa vaina yo no sé nada de esa vaina lo que tú buscas si yo sé a algo pero no sé nada muy a fondo siempre busca el menos indicado a mí no 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 tranquilo tu opinión sobre las redes sociales para las redes sociales son buenas son malas una probadita salud salud maestro un traguito aquí yo veo que no da para nada el hombre lo perdemos mi opinión de las redes sociales buenas son malas aportan no aportan suman sí es que es que dependiendo como tú la usa si son buenas redes sociales porque últimamente uno se entera de todo antes vivíamos muy tú sabes muy ignorante muy oculto no tenían todos o sea no teníamos el acercamiento a ciertas noticias y si no aprende mucho ahí aunque apareció mucho loco demasiado loco demasiado payaso que quieren hacer un chistecito malo hay gente también no porque al final la red no es mal es el mal uso que no lo bueno que tú tienes para elegir pero ya tú sabes que en una mano es equivocada puede ser letal loco es un alma de doble filo sabe más para los niños tú sabes cómo están creciendo los niños ahora no sé pero sí imagínate la tecnología son más buenas que malas más malas que bueno no son buenas son buenas son buenas porque todo es el uso que se le dé dependiendo la persona que quien la tenga en la mano al final pero si son buenas buenas para ti cuál es la mejor red social la que tú entiendes que es social sí de instagram tiktok youtube cuál es la red social la red o puede ser ex anteriormente twitter para ti cuál es la mejor red social la que tú más disfruta para mí no youtube 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 yo disfruto mucho de eso por lo mejor porque porque tú porque ahí yo me identifico con mucho contenido tú sabes veo contenido de videojuegos y otros contenidos por ahí que no hay que decirlo pero contenidos sanos todo el tiempo no claro es un niño es un niño grande loco que tú opinas de esas mujeres que todos lo suben a las redes sociales se tiran para comer una foto yo conozco para una foto no 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 eso eso no tiene madre eso eso son mujeres que están falta de atención la persona que tuve que tuve de que sube una vaina de que cosita de que cada vaina y lo mismo la mujer y los hombres tú sabes que son parte de atención que quieren llamar la atención parece que no tienen las personas no para no me atreva me atrevo a decir algo me atrevo a decir algo no todo por lo vivo si no se vale pues sí me atrevo a decir que casi las mujeres que son así intensa subiendo todo lo que hacen son mujeres que son solteras o que o que son mujeres que no tienen un marido fijo que tienen su marido a larga distancia y no será también que hay personas que vi hacen hacen eso constantemente porque no quieren ser alguien que no es en las redes sociales están como tú dice falta de atención son personas que no tienen identidad que necesitan sí pero lo que pasa es que hay dos hay dos la primera es la que es falta de atención esa no están haciendo nada solamente solamente por el gusto ahora mismo tuve que yo me viaja traguito una foto otro de esta botella otro que voy a hacer un vídeo otro maria pero la que la que lo usan de trabajo ya eso se entiende claro pero esa porque genera dinero pero pero esa no es que son vagas hay mucha la mayoría que son vagas por ahí una mujer y hay dios mío que eso dios mío te hacen falta de atención falta de atención literal en tu whatsapp en tus redes sociales de cualquier red social loco mujeres que ponen historia 200 historias al día que con tu ventas pero no sienta no no sienta no lo loco pero es que no tiene oficio entonces no trabaja no hace nada tampoco nos vamos a exagerados sienta no como mil no sienta no mil historias loco tú te vuelves loco yo no veo historia loco yo tengo casi dos años que no veo historia de nadie es muy difícil no no porque porque que cansa loco cansa al final obtuve historia todos los días tú sabes lo que tú sentaste a ver que la historia de julián juliana maría petronila aguayana tú estás loco historia 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 no pero no hay tiempo para eso en algún momento no 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 muy difícil muy difícil te estoy diciendo tengo casi dos años que no 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 incluso incluso es tan tal que yo que hay un pan amigo hay que me decía de que de que pero fulanito y si todo esto y cuando yo veía pa y le digo yo loco pero si tú y todo esto y me dice de que déjese mal vivir y yo oye a mí que déjese mal vivir no porque estás viviendo mal eres tú que estás viviendo disparate explícame dame datos y entre lo que es increíble loco pero hiciste esto y no me llamaste ya vida yo no hice nada yo por el estado tuyo está pero fue porque me dijo otro que dije loco tú tienes que dejarse mal vivir y yo ay mi madre quiere mal pero chequeate lo peor lo peor fue que yo agarré y con el mismo amigo que me dijo mire el estado de fulanito yo lo mire le dije vamos a dar una vuelta por ahí por una isla y cuando yo voy subo dije déjame subir a este estado para jugar una vez que quiere azar a déjame azar a cambiando de tema atención a lo que voy a preguntar oye tú crees que es más fácil o más difícil enamorar a las mujeres hoy en día por las redes sociales que hay o antes cuando no solamente era el teléfono directo más fácil como más fácil más fácil ahora es más difícil porque ahora la mujer no te da su número la mujer te del instagram a ver si tú si no es que antes te daban su número directamente no 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 tú estás mal tú estás mal es más fácil loco mi hermano que es más fácil porque antes antes tú pedí el número no es verdad si la mujer te decía que no y ya pero tú como te gustaba la tipa tú volví la enamorada y le pedí el número de nuevo hasta saltarla pero con el instagram cuando ya te dan el instagram y si no te lo da es que te lo va a dar pero porque son una ley y lo va a dar pero que no es una ley porque ya quieren seguidores toditos toditos queremos seguidores pero perdón es que cuando tú estás interesado en una mujer ella no te ve como una persona que quiere que tú la siga como quiera se lo da es porque ella sabe que tu intención es de enamorarla y tú no le importa a ella no le importa eso porque ella lo que quiere que tú le des like a la foto sí pero eso es para lo que ella quiere que la siga no mentira claro que sí que estoy mi hermano pero no es cuando hay una intención de enamorarla mentira claro que todo el mundo quiere seguidores no me mando tú quieres seguidores cuando seguidores entonces todo el mundo no quiere seguidores te voy a matar te mato lo mato no me mato ese término no lo uso en mi canal es un canal violento pero es un canal de amor y no uno de japón de china ustedes y australia no pero usar el término correcto no tú sabes lo que quieres es que da mal es un loco dios mío en los comentarios la gente lo sabe le voy a decir ok todo el mundo quiere que lo sigamos verdad no no todo el mundo quiere si todo el mundo quiere que tiene un integran porque quiere que lo siga no que lo sigan las personas que yo tengo 300 seguidores y yo sigo chequea chequea yo tengo 300 seguidores y sigo a 300 casi yo sigo lo mismo sí lo mismo y tú cuánto tienes yo tengo 2000 2300 exactamente pero yo sigo 81 gente exactamente exactamente pero quiere que te sigan pero es por un objetivo y hay mujeres que no te gustan y te siguen pero que no me están enamorando pero no me están enamorando es mentira tú no lo va a decir aquí claro que sí yo quiero que me sigan porque tengo un canal de youtube y estoy promocionando algo ahora fuera de ahí si yo no si yo no tuviera un canal leyuto y no tuviera el deseo de que la gente me siga por una mentira por una por una meta yo nada más quisiera que me siguiera la gente que yo conozco mentira lo que tú no tienes razón claro que yo quisiera yo quisiera que me den la oportunidad lo que siguen el canal este los cinco agentes que tú tienes como que cinco gente cuánta gente tú tienes mil 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 y algo pero tú estás atento era para ver aunque sea 50 gente que diga que yo tengo la razón porque yo la tengo nosotros la tenemos pongan ahí en la caja de comentarios quiero que digan quién tiene la razón en la caja de comentarios todo el mundo escriba y ponga tiene la razón por favor obligando a la gente que está manipulando que todo el mundo tenga la razón tú el que sea ignorante y hablador como no lo diga la verdad la verdad tuya no la razón la de todos la razón las mujeres para que las mujeres suben fotos para que le den la y yo lo que quiere ver eso es diferente el mormón eso es distinto mira cambiando de tema tú sabes que yo he conversado mucho permiso permítame pero tú no bebes por la yenebra mismo no ningún morfosis te voy a decir algo ahora para que tú no sabes quién me regaló esa botella quién te reales adivina uno de mis amigos tú conoces adivina tú tienes tú tienes tú que no tienes tantos amigos yo tengo mucho lo que tiene dos o tres borrachones no sabes quién déjame ver adivina tomando en cuenta el coro de amigos de bebedores que tú tienes que no son mucho desacatado que lo que ven es romo malo cuidado esa botella yo me traigo a apostar que te la regaló la persona que tú sabes que le decimos el huracán ya tú sabes que yo sé yo tengo yo tengo con eso más de 10 años tengo yo con eso la tiene en el fondo eso no es agua loco fue él fue él no se le da mucho sentido yo sabía es que el único barato era más habla de bebida no 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 claro tú lo sabes estás defendiendo gente mira vamos a hablar de cosas importantes qué sucio este tipo es un psicópata que tengo yo al lado pero no te hablo de cosas importantes no no pero él es importante también yo no dije que él no es importante vamos a hablar de cosas él sabe que lo que es es más yo tengo la razón ahí dile a este muchacho a este loquito loquito de parque mira en qué parque era que tú lo que hablas yo he tenido la oportunidad de hablar con varias personas que le tienen como mucho miedo a montarse en aviones y yo siempre digo yo siempre le digo a las personas el transporte más seguro es el avión yo tengo más miedo montarme en un vehículo porque hay más conductores más personas conduciendo y yo no sé quién puede hacer un irresponsable que cruce en rojo que vaya tomando alcohol pero en un avión solamente está el piloto el copiloto y no hay semáforo no hay atajo no hay otro avión en todos los vuelos están coordinados en hora en tiempo para que no coincidan uno con otro yo sé que algunas personas tienen fobia a las alturas al encierro etcétera etcétera ahora tú qué opinas de eso tú no le tienes miedo a los aviones yo no tengo miedo a nada de una vez me monté una vez ya yo creo que llegué yo quiero entrar que aterrice ya no pero sin miedo sin miedo lo que pasa es que mucho tiempo y en medio hay gente que le tienen temor a como te digo a los sitios cerrados tú sabes pero hay un problema cuando se monta como quiera entonces es que si yo le tengo miedo a algo yo no me monto lo que no viajes pero venga acá acá pues no tiene que ser también miedoso loco tiene que superar el miedo pero que hay personas que no pueden controlar el punto el punto el punto es que si yo supiera cuál es el punto de eso yo fuera millonario dando dando charlas y vaina y un psicólogo hay gente que hay que darle patilla para que se duela patilla que no compre vuelo y que me lo compre a mí que a mí me gusta viajar para todos los lados yo no me duermo yo no me duermo yo no me duermo yo no me duermo yo no sé si me dormir porque yo yo hago así de una vez pues ya no pues yo sé yo me voy a un avión yo tengo una cama yo me estoy dormido aquí porque estamos hablando yo no tengo miedo a los aviones me encanta incluso yo le tengo miedo a la montaña rusa ahí yo no me monto eso es para loco para loco eso es para loco hay que estar lo que es lo peor de las estrellas no lo sé nunca me he montado en una lo peor de las estrellas es que que ya están y clic y clic y desprimiendo en buena pero va contigo para chapearte tú sabes cuando tú la monta ya mira a ver y una vez sí y ahí tú tienes que aprovecharte la verdad no porque tú también está buscando no es que ahí se te tiene que olvidar tú tienes que atracarla ahí ya tú sabes cuando ella va a bajar cuando ella va a bajar tú no te entendiendo lo que tú 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 parece no pero que no sé ese término porque se puede malinterpretar recuerda que hay personas de otros países que no ven y pueden malinterpretar a mí lo que me quilla del que quiere vivir dice en serio no soy serio que le robe su corazón pero termina la oración es un loquito loco me está haciendo quedar mal no no que tú no termina su corazón y tú ves que yo hice así lo que tú pensaste así pervertido su corazón le robe cuando llega ahí donde está y ella diga dame no si me da amores a la mala ajá pero ya tú tienes lo que ya lo que ya quiere y es fácil mira ya para finalizar como así ya y que tú quieres que duremos tres horas por qué hora es tranquilo no tranquilo tú no por tiempo tú no tienes un reloj ahí no sirve tranquilo sí mira para finalizar la menopausia la menopausia no cuidado y fue un regalo claro y fue un regalo nada más si tiene un reloj ahí por un fresco o sea que te lo regalaron eso que bueno verá no compran una mente antes de él respetame 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 a que digo tu verdad de aquí a que digo tu verdad de produirla y cuál es el miedo tú que lo que tú vas a decir no yo porque tú sabes que no hay miedo nos dejamos en el tren ya para finalizar la gente nunca me cree dile que se suscriban porque yo nunca por favor mi gente un favorito muchachito y denle like y suscríbanse compartan denle a la campanita para que reciban más contenido nuevo y de una vez ahí aprovechen y comenten que lucas a la razón todo el mundo pero como quieran apoyar al muchacho que le bueno a ver a ella para finalizar está bien ahí está hecho de la mía no 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 mire mire esa baba tú no ves que tú no ves qué color es eso y así terminamos gracias este programa el día de hoy lucas 2.0 gracias por el apoyo de todo corazón a todas las personas que se siguen suscribiendo de verdad muchas gracias les voy a traer mucho más contenido así como este muy entretenido señores así que hasta la próxima ya la próxima